Se tenía que decir y se dijo. El abogado René Adán Tomé dijo que esas personas que se eligió inconstitucionalmente y que estaban planeando todo esto es una gran conspiración. Como no ha habido ministerio público, hay congresistas que tienen conflicto de interés y mientras esté este conflicto de interés no va a haber consenso y lo oferco independientemente para poderlo hacer donde se deduzca responsabilidades a esos congresistas que tienen conflicto de interés y a este momento esos procesos se han detenido. Entonces se tiene que sacar a esos congresistas que tienen conflicto de interés para entonces pueda haber consenso. Si no va a haber consensos no hay nada. Todo este conflicto es por la corrupción. Hay que incautarle los bienes a todos esos funcionarios que andan pavoneándose en las calles porque no ha habido fiscal durante diez años en el Congreso. Hay diputados que están defendiendo eso porque están a punto de que pierden su libertad. Así dijo el abogado René Adán Tomé. Alguien se los tenía que decir pues dijo él que el Partido Nacional son los que no quieren porque ellos saben que los van que están perdiendo la batalla. Y esos son los únicos. Ahí anda Tomás Zambrando, anda loco diciéndole al presidente del Congreso que lo hagan el martes, que lo hagan el martes, que hagan una sesión. Están preocupados. Es que es Partido Nacional que no quiere porque tienen actos de corrupción. Y el que es corrupto lo va. Así como Salvador Narrala bien sabe. Pero él ya se hizo corrupto. Vamos con el video. Constitución de la República. Y para usted, amanecimos con fiscal, general y adjunto o no abogado. Esa pregunta nos pone en una situación muy difícil en donde el país no debería estar enfrentando esta situación. Estoy de acuerdo. Esta institución del Ministerio Público desde que surgió en el año 1994, pero lamentablemente la corrupción ha crecido tanto en el país y ha generado tanta pobreza que la crisis ha venido a impedir que se haga este proceso como está establecido en la Constitución y en la ley del Ministerio Público. Los ciudadanos que fueron electos como fiscal general de la República y como fiscal general adjunto tenían un periodo cinco años que corrió del 1 de septiembre del 2018 hasta el día de ayer, 31 de agosto del 2023, y el Congreso no logró el consenso. Entonces estos ciudadanos que estaban con estos cargos no pueden seguir funcionando porque ellos se les ha depositado una autoridad por un periodo preestablecido que la Constitución no permite que se pueda ampliar o se pueda reducir. Es más, tienen tanta independencia que no pueden ser destituidos. La misma independencia que tienen los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con la mala experiencia que tuvimos en el 2012, que cuatro magistrados, especialmente de la Sala de lo Constitucional, fueron destituidos. Y esa situación cae sobre los hombros de estas personas que están vacando de los cargos de fiscal general y de fiscal general adjunto, aunque esos hechos ocurrieron antes de que ellos fueran nombrados. Sin embargo, los delitos y la acción no ha prescrito y ellos debieron haber enfrentado esa situación. No hicieron nada y eso es gravísimo. Entonces, hoy estos funcionarios se les terminó el periodo y ya no pueden continuar porque incurren en responsabilidad penal. ¿Pero por qué? ¿Y el artículo 80 de la ley orgánica? Es importante hacer referencia a ese artículo y también hay que decirlo, esa ley orgánica del Poder Legislativo sustituyó a un reglamento interior que había del Congreso Nacional el 20 de enero del 2014. Es una fecha en la cual el Congreso Nacional aprobó 67 decretos, un solo día. Y dentro de los 67 decretos había 100 contratos. 100 contratos clasificados entre de obra pública. Habían contratos de fideicomiso, de concesión y de energía. 100 contratos, un solo día. Y ahí está la ley orgánica del Poder Legislativo. Y el artículo 80 es un artículo que se estableció con el propósito de que las autoridades, recordemos ese periodo, ese periodo arranca con la persona que se reeligió inconstitucionalmente y estaba planeando todo esto. Esto es una gran conspiración que como no ha habido ministerio público, todavía no se ha velado. Pero está llegando el momento para eso y entonces esa ley y esa disposición del artículo 80 es con ese propósito. Y hay otras disposiciones que establecen unas mayorías calificadas que el constituyente no estableció y que el legislador ordinario no puede establecer. No tiene esa posibilidad. Y esta disposición del artículo 80 lo que está estableciendo es que no hubo consenso para lograr los 86 votos en esta oportunidad. Y si durante todo el periodo de los diputados hasta enero del 2026 no se logra el consenso, entonces significaría que esas personas estarían todo ese tiempo en base al artículo 80. A menos que renuncien, ¿verdad? Que por ética renuncien. Y voy a leerle el 80, que usted se lo sabe. Si usted fue fiscal de defensa de la Constitución, René Adán Tomé, artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, los funcionarios que elige el Congreso Nacional de la República, cuando concluya el periodo para el que fueron electos y no se hayan designados sus sustitutos, permanecerán en funciones en sus cargos hasta que se realice dicha elección. Esto es lo que dice el 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. ¿Hasta qué? Y ese hasta qué, ahorita han pasado horas. Horas del momento en que tuvo que haber ocurrido esa elección. Va a seguir avanzando el tiempo y si no hay consenso, si no hay 86 votos, no hay elección. Y si no hay elección, entonces los que estaban estarían indefinidamente. Pero entonces, abogado... En ese caso, se violaría el artículo 233 de la Constitución que establece el periodo y no da posibilidad a poder ampliar el periodo. Entonces, esos ciudadanos que estaban investidos de esa autoridad, la tenían depositada para un periodo. Y cuando el periodo se agota, ese depósito de la autoridad ya no lo tienen. Y si ya no tienen ese depósito, depósito de autoridad, no pueden seguir funcionando. ¿Pero es porque usted lo dice? ¿Porque usted quiere decirlo? Y mire que se lo estoy preguntando con todo respeto, pero tengo que preguntárselo. ¿Desconociendo el artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo? Por eso el enfoque de mi pregunta. ¿Es así como lo plantea usted? ¿Solo porque usted lo interpreta así, desconociendo el 80 de la Ley Orgánica? No, no. Ese artículo 80 tiene vicios de inconstitucionalidad. Y decimos vicios porque no somos autoridad para declarar la inconstitucionalidad del artículo. ¿Y por qué tiene vicios de inconstitucionalidad? Porque ese artículo choca con el artículo 233 de la Constitución que establece el periodo. Y ese periodo no se puede ampliar. No hay forma de ampliarlo. A menos que el ciudadano que ya está en el cargo se reelija para un periodo más. ¿Pero hay algún fallo judicial que me diga a mí que este artículo 80 es inconstitucional? Ok. La respuesta es el artículo 320 de la Constitución que establece la preeminencia de la Constitución de la República cuando hay un conflicto entre una norma secundaria y una norma constitucional. En este caso está planteado el conflicto y el Congreso entonces tiene que hacer prevalecer la Constitución. Esos funcionarios no pueden continuar porque el periodo se agotó. ¿Y quién es el responsable de eso? Obviamente los diputados. Y lo que se estaba planteando del artículo 50 de la Ley Orgánica es porque hay congresistas que tienen conflicto de interés. Y mientras esté ese conflicto de interés no va a haber consenso. Y mientras no haya consenso, esos fiscales no pueden continuar desempeñando esos cargos. Tiene que haber una solución dentro del Congreso Nacional. O que la Uferco haga algún trabajo que tiene independencia para poderlo hacer en donde deduzca responsabilidad a esos congresistas que tienen conflicto de interés. Y hasta este momento esos procesos se han detenido. Y había unos decretos en el Congreso que impedían a la Uferco poder continuar esos juicios. Pero eso ya se está quitando y entonces tiene que sacarse a esos congresistas que tienen conflicto de interés para que entonces pueda haber consenso. Si no, no va a haber consenso. Ahora, pero lo que yo veo y esta es mi última repregunta sobre este tema. Es que usted, porque cree que tiene vicio de nulidad de ese artículo 80 de la ley orgánica, lo está desconociendo. Cuando yo no sé si siquiera se ha presentado algún recurso de inconstitucionalidad contra ese artículo 80. Lo único que estoy seguro es que yo no recuerdo que se haya emitido un fallo declarando inconstitucional ese artículo. Como es que usted ya lo desconoce y dice, por los vicios de nulidad que tiene, hoy hemos amanecido sin fiscal general. Es lo que no comprendo. Sí, sí. La respuesta es que en el control de constitucionalidad en Honduras hay un sistema directo y hay un sistema difuso. Es decir, el directo es el que solo la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, puede hacer esa declaración de inconstitucionalidad. Pero el sistema difuso es donde todos los tribunales pueden también hacer esa declaración. En donde el artículo 80 colisiona con el artículo 233 de la Constitución, que establece el periodo y que no da posibilidad a prorrogarlo. Entonces, ante ese conflicto, esas personas no tienen que renunciar. Su periodo se agotó y ellos ya no pueden continuar. Si ellos continúan, lo hacen en contra de la Constitución de la República. ¿Por qué tiene vicios este artículo, el 80? El problema se presenta porque amplía el periodo establecido en la Constitución. Y alguien podría pensar, no, si como pasó con la Corte, que lo que se amplió fue del 25 de enero hasta el 12 de febrero que se practicó la elección. En esta ocasión se amplió todavía un poco más. No se eligieron ni el 12 de febrero, sino que llegaron hasta el 19 de febrero. Entonces, cuando el plazo ese no es muy largo, no se ve dañino. Es decir, está bien, está previendo una situación, un vacío. Sin embargo, la realidad que tiene en este momento Honduras es que ese consenso es casi imposible porque hay diputados con conflicto de interés que ellos están defendiendo eso y no cuáles son los mejores candidatos que están en la nómina. Si fuera eso, es fácil que van a llegar al consenso. Pero como hay otros intereses, hay un conflicto de intereses, no va a haber ese consenso. Y por eso es que anoche se repitió la votación varias veces en intervalos de una hora y de dos horas. Entonces, ese es el problema. La disposición puede provocar que esa provisionalidad de la sucesión del periodo vaya a durar hasta que vengan nuevos diputados en otro periodo. Entiendo. El punto está en que todo este conflicto por la corrupción creció tanto y de repente la dejamos de lado y queremos interpretar en sí misma la ley, la letra en sí misma. Pero es consecuencia de esos grados inmensos de corrupción. Planificaban más para la corrupción que para gobernar. Hay que incautarle los bienes a todos esos funcionarios. Se andan pavoneando con todos esos dineros y nadie les hace nada porque no había fiscal general diez años. Entonces, el Congreso, los diputados están defendiendo eso porque están, que pierden su libertad, pierden sus posesiones. Entonces, están radicales. El pueblo tiene que entender eso. Entonces, va a haber consenso. Ellos se están muriendo ahí. Que los que están, que han causado tanto daño, que esa gente va a salir campante por la puerta de enfrente del Ministerio Público. Y son traidores a la patria. No debieron haber terminado el periodo. Pero como el fiscal general solo él mismo se puede procesar, y ese es un vacío que hay en la ley, él puede procesar al presidente de la República, al del Congreso y al de la Corte y a todos los funcionarios. Pero a él, ¿quién no va a procesar si él comete delito? Si él participa en la comisión de un delito, ¿quién? Él tiene que delegar en un fiscal de carrera para que lo procese. Eso no va a ocurrir. Entonces, ese es el problema que tenemos. Y la ley la miramos rara. Pero, ¿qué pasa? Porque los diputados no han hecho su trabajo porque tienen conflicto de interés y no lo van a hacer. Y estas personas ya no pueden ejercer estas funciones porque el depósito de autoridad que se les dio ya caducó. Entonces, ellos pueden incurrir en un delito. Entonces, se va la autoridad del Ministerio Público a poner en conocimiento eso, que eso es de oficio y es de conocimiento público. Y entonces, ellos ejercen la acción. Y el tribunal decide, bueno, si aplico el artículo 80, no hay delito. Si aplico la Constitución, sí hay delito. ¿El tribunal? El tribunal competente. Es decir, si ellos eran altos funcionarios, tendrían que ir a la Corte Suprema de Justicia. Pero como ya no son altos funcionarios, entonces no van a la Corte Suprema de Justicia, sino a los tribunales comunes donde iría cualquier otro ciudadano común y corriente. ¿Qué se está jugando con la elección del fiscal general y el fiscal general junto? La lucha contra la impunidad. Y yo estoy seguro que hay muchos diputados que no quieren una lucha frontal contra la impunidad. Por eso hay tanta discrepancia. Y en eso yo comparto lo que el abogado Tomé señala. El asunto es que debe existir la madurez política para hacer la selección. A Chinchilla se le ha cuestionado mucho. Hasta marcha subo en contra de él, allá de los indignados. Estos nuevos fiscales generales deben estar bajo el ojo ciudadano. Sí. La historia del Ministerio Público y de otras instituciones ha sido que el partido que está en el poder es el que selecciona al que va a ser titular de la institución y el otro partido que quedó en segundo lugar, entonces selecciona al que va a quedar en segundo lugar. Y eso pasó en el periodo del doctor Orellana. El partido liberal estaba en el poder y el doctor Orellana quedó de fiscal general y el adjunto era del partido nacional. Y así pasó en el segundo periodo del Ministerio Público y con Roy Medina, liberal, y estuvo Juan Arnaldo Hernández Espinoza de adjunto. Cuando el gobierno del presidente Maduro asumió, entonces el fiscal fue nacionalista con Ramón Ovidio Navarro Duarte y así iba pasando todos los periodos. En el gobierno del presidente Zelaya, el fiscal general fue Luis Alberto Rubi Ávila, gobierno liberal, y el adjunto fue un nacionalista. Roy Urtecho. Roy Urtecho. Entonces, en este momento, es la misma línea que se sigue. Permítame, permítame. Voy a concluir, pero voy a concluir. No, pero es que esto le va a ayudar para concluir mejor. Eso no es ley. No, no, no dije que es ley. Eso no es ley. No dije que es ley. No es ley. Entonces, es que ese es el punto de los que están en contra. Dicen, no, pero eso no importa que se haya hecho así. Pero bien, el punto es el siguiente. En este momento, el partido que esté en el poder, entonces, tiene la persona que quiere de los cinco. Y los cinco son honorables. Pero entonces, ¿cuál es el problema? Los que están en oposición han dicho, no tiene que ser uno del partido que esté en el poder. Y eso es lo que se ha aplicado. Pero no va a ser así hoy, porque nosotros decimos que no. Y nosotros somos mayoría. No, pero ustedes no alcanzan 86. Entonces, esa es una posición. Pero entonces, el que esté en el gobierno tiene que flexibilizar. Y el otro, no. ¿Por qué no? El que esté en el poder dice, ok, yo selecciono al titular. Y el segundo, que lo seleccione la oposición. El segundo es el que lleva la oposición de fiscal general. Va en la planilla del gobierno, va de fiscal adjunto. Entonces, si va uno de las dos planillas, es fácil acceder a eso. Pero, ¿por qué no se accede? ¿Por qué no se accede? Porque hay arreglo. Es decir, el que sabe que va a ir preso, tiene que poner todo lo que tiene. Y entonces, el detalle es ese. Si nos cerramos acá, los que están tienen que continuar. Y con los que están, no hay persecución de la corrupción. No hay persecución de la impunidad. Entonces, eso hay que entender el contexto. Y eso es lo que hace difícil el consenso. Pero yo le pongo más contexto. Ustedes tienen en esa junta, en esa propuesta de la junta proponente, otros fiscales que no les temblaría la mano para meter presos a quienes han cometido actos de corrupción. Ahora, ¿pero a dónde quería llegar yo? Aunque usted me pegó un golpecito en el hígado con la pregunta que le estaba haciendo. ¿Así piensan eso de la oposición corruptos? Me dice. Pero no, yo se lo pregunto. Perdón, a los del Congreso, a la oposición del Congreso. Yo se lo pregunto y repregunto, porque es mi deber como periodista. Es que mire, fíjese que usted... Vámonos de arriba aquí en el moro. Usted dice. Yo le digo, pero eso que tiene que ser así, porque así lo han hecho, eso no es ley. ¿Cuál es el ejemplo más claro? Los nacionalistas temen. Los nacionalistas temen que llegue un fiscal ahí que los persiga. No todos, ¿verdad? En el 2018, que es el segundo periodo que asumen los que estaban en el Ministerio Público, esa persona fue reelecta sin haber participado en el proceso. No estoy de acuerdo. ¿Ok? Entonces, es para que vea el interés que hay. Claro. Y ese mismo grupo es el que está ahí. Y ese grupo está tratando de impedir que llegue alguien que ellos no controlen, que ellos no tengan alguna influencia sobre esa persona para evitar que los persiga, para lograr impunidad, que la impunidad se mantenga. Si por eso es que la Maxi se sacó, porque la Maxi va avanzando. Y dijeron, hay 60 diputados y el presidente está ahí. Y ese status quo, ahí está todavía. Pero diga. Pero hay un partido que se arroga la bandera anticorrupción. Un partido pequeño, otro partido pequeño, y ellos son anticorrupción. Y están en línea. Están en línea con la posición de los que temen ser perseguidos. Entonces, ¿cómo es posible? Eso no es racional. ¿Cómo se da eso? Porque hay una lucha de poder. El que está gobernando tiene la mayor responsabilidad. Tiene el gobierno. Entonces, él quiere que se dé el combate a la impunidad.